Estamos recibiendo mensajes de la gente porque quiere saber un poco más qué le depara este 2022 y ya que la tenemos a patito evidente que hay que aprovechar, ¿no? Pero vamos a cambiar el tema un segundo, que me parece también que es una cuestión muy importante. Porque hablamos, en la edición de la Gaceta de Ayer salía una nota que hablaba de la baja natalidad. Desde el 2012 que este número comenzó a disminuir y los factores son múltiples, ¿no? Justamente por eso queremos charlar ahora y consultar qué es lo que está pasando. Por eso vamos a entablar comunicación vía Zoom con María Gabriela Córdoba. Ella es psicóloga y docente de Sociología de la Universidad Nacional de Tucumán. María, buen día, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Buen día. Hola, ¿cómo están? Un gustazo. Muchas gracias por la invitación. Te pido por favor si me puede subir un poquito el retorno, por favor. No, no, está todo bien con vos. Acá me suben un poquito el auricular. Ahí está. Muchas gracias. María, contanos un poco qué es lo que venís viendo, ¿no? ¿Por qué este descenso de la natalidad en la provincia, en el país? Bien, vamos a hablar de la provincia específicamente, que es de donde puedo manejar con más claridad. San Miguel de Tucumán y Tucumán en general presenta, si lo hacemos con una lectura desde la perspectiva de género, una combinación de factores que da lugar a esto. Por un lado, vamos a pensar en la situación económica, donde ya casi ningún hogar soporta la posibilidad de una sola persona, digamos, a cargo de todo el grupo familiar a nivel laboral. O sea, la cuestión de los ingresos está a cargo generalmente de las dos personas cuando están los dos en el hogar y a veces, bueno, hogares monomarentales, es decir, las mujeres solamente a cargo de lo económico. Eso significa que las mujeres se han desplazado mucho más al ámbito de lo público. Pero, ¿cuál es el problema? Que no ha sucedido lo mismo con el ámbito de los cuidados domésticos. El trabajo doméstico sigue estando a cargo de las mujeres. No hay una corresponsabilidad de los cuidados. ¿Qué quiero decir con esto? Que las mujeres han avanzado al mundo público, al mundo laboral, pero no se ha visto esto reflejado con que los varones también hagan su aporte al trabajo doméstico y a las prácticas de cuidados de los chicos. Esto genera una doble o a veces hasta triple carga laboral en las mujeres, una rentada y otra no, que lleva muchas veces a repensar la cuestión de un hijo. Además, convengamos que con los últimos indicadores económicos, una familia ha necesitado casi 22 mil pesos por hijo para no ser pobre. O sea que estamos hablando de un incremento en los valores que lleva a que uno repiense esta cuestión del dicho popular de, el hijo va a nacer y va a venir con el pamba con brazo. Claro. Muy común. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, eso ahora no lo estamos teniendo en cuenta porque, bueno, la realidad social y la incertidumbre que también genera la pandemia, que uno no sabe qué va a pasar y con qué nos vamos a encontrar, hace que los procesos de gestación o de pensar en un hijo vayan de otra manera. Y también creo, no nos podemos olvidar, de una cuestión del deseo. ¿Qué quiero decir con esto? Que está naturalizado de que todas las mujeres deseamos ser madres. Sí. ¿Sí? Sí. Y como que de pronto, y se habla, a pesar de que ya está comprobado, de la existencia de un instinto maternal. Y eso no es cierto, es una construcción social. Sí. Entonces, creo que recién, a partir del año pasado, ha empezado a haber todo un movimiento de replanteamiento acerca de lo que uno desea hacer y de cuánto de lo que hace también responde a un mandato social. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Yo quiero ser mamá o es en realidad que debo cumplir con darle nietos a mis padres? ¿Sí? O sea, porque también está esta cosa de que sos mamá o una pareja es padre, son padres, y a los tres minutos, ¿y cuándo viene el segundo? ¿Y cuándo viene el tercero? O sea, hay una cosa así de que la gente no deja de preguntar, ¿no? Nunca. Exactamente. Pero aparte, viste que nunca cumplís con las expectativas del resto de la sociedad. Y cuando hablamos del resto de la sociedad, no solo es el vecino o el que te cruza en la calle o un compañero de trabajo, es hasta la propia familia. Tenés un hijo y con meses el bebé ya te preguntan, ¿o cuándo viene el segundo? ¿O cuándo te casás si es que todavía no te casaste? ¿O cuándo te mudás a una casa más grande? Todo el tiempo te piden más y más y más y más. Y si la respuesta es lo que ellos no esperan o es negativa en el caso de no quiero otro, o no me caso, quizá, como que se sorprenden y quieren convencerte de que lo hagas, de que lo tenés que hacer. Tal cual. Y creo que estamos en una época de poder empezar a preguntarnos qué de eso que circula a nivel social tenemos ganas de asumirlo para nuestra vida y qué no. Pero sí hay algo que me parece muy interesante lo que estás diciendo, que generalmente a quien le preguntan es a las mujeres. No les preguntan a los varones. Como que hay una naturalización social de que a las mujeres se nos pasa el tren, se nos pasa el arroz, todos estos dichos populares, ¿vieron? Te vas a quedar para vestir santos. En cambio, que un varón a los 35 años siga de jolgorio por ahí y no tenga pareja fija, no es grave. Es como que es parte de que está aprovechando. Bueno, pero María, eso también es producto un poco de estos, quizás, buenos tiempos que han cambiado. A ver, la independencia de la mujer, del hombre, también se da que en muchos casos haya parejas constituidas, pero que vivan en casas separadas, siendo los dos jóvenes profesionales o trabajadores independientes o lo que fueran. Me parece que ha cambiado mucho el tiempo eso, de no cultivar el cama adentro. Entonces también eso hace que uno piense o priorice, quizás, tengo la posibilidad de irme a viaje, no me quiero casar todavía, tengo la posibilidad de hacer lo que yo quiera, no me quiero juntar con mi pareja, y hablo tanto mujer como varón, ¿no? Entonces también eso puede hacer que retrase, además de que si uno pensar en lo que va a gastar en pañales, dice ni loco o ni loca. Son varias las combinaciones, ¿no? Sí, lo que voy a estar diciendo es muy interesante, pero no nos olvidemos de algo. Hay una cuestión que sí se sigue llamando reloj biológico. Por más que las mujeres pueden ser madres mucho más tarde, igual los varones tienen la ventaja de que se pueden emparejar con mujeres más jóvenes, y no está mal visto eso. Claro. Hay una diferencia, ¿sí? Sí, 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 es verdad. Entonces, muchas veces las mujeres, todavía no es tanta la tendencia que en Tucumán, pero sí la estoy viendo en otras provincias y en otros países, la cantidad de mujeres que están congelando sus óvulos a fin de, en algún momento, poder llevar adelante el cabo, el proyecto, cuando es real de ellas, de la maternidad en otro momento. Pero quiero insistir con esto, lo de la cama afuera estamos re de acuerdo, las parejas ahora priorizan el compartir juntos otras vivencias, no necesariamente que el hijo va a unir a la pareja, hemos cortado con el mito también de que el hijo viene con un pan bajo el brazo, pero me parece que hay un mito que no lo podemos cortar, que va un poco de la mano con lo del instinto maternal, y que tiene que ver esta naturalización que hay, incluso en los varones, acerca de que los cuidados son inherentemente femeninos. ¿Por qué? Porque hacen como una idea de que como ellas, como me decía un entrevistado, ellas tuvieron el frío en la panza, entonces es natural que ellas lo entiendan, que ellas lo atiendan. Si ustedes se fijan en las fotos que están pasando mientras yo estoy hablando, generalmente todas las personas que están en contacto con los bebés son mujeres. Entonces, acá también los medios de comunicación seguimos fomentando la idea de que los cuidados son femeninos, y esto es un trabajo doméstico, y tenemos que empezar a pensar en la corresponsabilidad, y la corresponsabilidad, porque yo creo que ahora la paternidad tiene mejor prensa, entonces los varones sí se ocupan mucho más de los hijos, pero se ocupan y tienen todavía la ventaja de poder elegir qué tareas hacer y qué no. A partir de mi tesis doctoral, por ejemplo, donde yo investigo los varones tucumanos y las paternidades, observaba que 7 de cada 10 varones afirman compartir tiempo con sus hijos, pero cuando yo les preguntaba, entre 25 y 45 años, cuando yo les preguntaba qué tipo de tareas compartían con ellos, la mayoría tenían que ver con tareas más bien de tipo lúdicas o deportivas, pero cuando yo les preguntaba si ellos se quedaban en casa cuando los niños tenían fiebre, cuando yo les preguntaba quién los hacía hacer las tareas, o por ahí el tema de qué ropa elegir para vestirlos, esas eran tareas femeninas. Entonces, los varones siguen en un posicionamiento como de ayuda, que no está bueno, porque no logran todavía como un gerenciamiento de las actividades. O sea, ellos se encargan de los niños, pero todavía siguen llamando por teléfono a la madre para preguntarle qué puede comer, a qué era alérgico o alérgica a la nena, qué ropa ponerle. Entonces, hay que empezar a trabajar esto porque si no, yo creo que estas tasas van a descender más porque las mujeres ya no dan más con las triples jornadas laborales que muchas veces tienen que encarar. Exactamente. María, ha sido un gustazo poder hablar con vos. La verdad que, bueno, vivimos tiempos extraños, yo sigo insistiendo con eso, y también es producto, insisto, de la independencia y de no querer soltar. Uno, cuando se acostumbra a lo suyo, a veces cuesta. Estaría bueno, en otra oportunidad también, si podemos hablar justamente de estos mandatos que tenemos las mujeres mamás, o lo mal que te miran cuando decidís sobre la crianza quizás, por ejemplo, te tiro, ¿no? Lo de dar la teta, lo de la lactancia. Cómo te miran cuando decís no pude, no puedo, ¿entendés? O cuando le das al aire libre la teta. Estás alimentando a tu hijo. Pero, bueno, cuando no podés es porque no quisiste, si no te levantaste temprano es porque no quisiste, no existe el cansancio, no existe el físico y mental, que sobre todo el mental pesa una barbaridad postparto, debo decir. Pero, bueno, María, muchísimas gracias. Seguramente nos comunicaremos en otra oportunidad dentro de poco para seguir charlando de estos temas que son tan interesantes. Bueno, muchas gracias y guarda con el fantasma que nos acecha a todas las mujeres de la mala madre. Exactamente. Bueno, cuídense mucho. Gracias. Buen fin de semana. Chao, chao. Chao, hasta luego. Bueno, vamos, estamos así, ¿no? Ya volvemos con Patito Vidente, pero ahora me voy un segundito hacia Tafí del Valle porque la tenemos Angie. Angie ya está conectada, ¿no? Sí. Sí. Sí.